Una buena idea no es un buen negocio. Y me gustaría además ser muy insistente en esto, o sea que todo el que piense así se lo borra de la cabeza, para siempre. El cementerio está lleno de excelentes ideas. ¿Cómo sé si mi idea es una buena idea desde el punto de vista del negocio? El saber si mi idea es una buena idea está inventado. Y es una cuestión de seguir una sistemática sencilla. Es una cuestión de hacer sencillamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, con tu propia idea y con tu propio proyecto, yo os proponía que hicierais lo mismo que hacemos los que nos dedicamos a invertir. Planteate que a lo mejor tú no eres el mejor gestor de tu empresa y que tu mejor oportunidad es precisamente no empeñarte en ser el gestor de tu empresa. Y búscate un equipo que sepa de los mercados donde tú vas a desarrollarte. Yo os exprimía, vamos, si fuera emprendedor. Vamos, sacaba la sangre a Tecnavia. Primero porque en Tecnavia hay un conocimiento tecnológico de diferentes disciplinas que es absolutamente potente, que es brutal a la hora de yo pasar mi idea tecnológica y enriquecerla con el conocimiento que hay en Tecnavia. Aparte de conocimiento tecnológico, hay conocimiento sobre mercados enorme porque Tecnavia trabaja con un montón de clientes de un montón de sectores desarrollando sus funciones tecnológicas a problemas o trabajando en conjunto. Por lo tanto, la capacidad de identificación de necesidades de esos clientes concretas y de cómo consumen los clientes las ideas tecnológicas nuevas, a mí me parece que es imbatido. No tiene ninguna aceleradora, por ejemplo, normalmente. Yo creo que el papel de un Tecnavia dentro del universo del emprendimiento a mí me parece incluso superior al de muchas aceleradoras que conozco de Silicon Valley o de Cambridge en Boston.